muy bien aquí estamos acá otra partida aquí con mi amigo Juan para demostrar una partida de ajedrez completo a ver si podemos ya comenzamos con una apertura de peón de dama y ya saben, desarrollando piezas mejorando las mismas no, es un movimiento aquí hice un empate porque ya no a ver otra vez pues lo más importante es ya saben, en el centro del tablero debe ser ocupado siempre se deben hacer intercambios de piezas a lograr algo y acá jugando la simultánea con Juan Diego que está aprendiendo a jugar frente contra zombies el minijuego que teníamos en el canal el otro día aquí ya capturé yo también ya me capturaron un peón y acá vamos a intentar mantener la igualdad material es decir, me capturan un peón pues yo intento capturar otro y acá no fue muy atinada la jugada de mi compa y allá me comiste dama ahora tengo que intentar comerme la mía y aquí estoy pensando, pensando, pensando jaja y rogarle a Dios que no tenga nada para comerme y creo que la dama de la fortuna favorece porque ya es mato listo, ahora partida muy bien ah, ya voté a mi rey y ese empate no, no se tarda mucho porque igual me empate por más un día no, 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 no